Casa Vaquera San José es patrocinador oficial de Bimbo Alterado. Casa Vaquera San José te ofrece una extensa variedad de botas, botines, sombreros, tejanas, cintos, espuelas, chaparreras. Bueno, tienen una variedad de verdad. Dígales, cuando hagas tu reservación, diles que Bimbo Alterado te recomendó y recibirás buenos descuentos. Al hacer tu pedido, marca al 347-942-7648. Pregunta por Juan o lo que es lo mismo. Pregunta por Bimbo Alterado y diles que yo te recomendé. Recuerda, tendrás 100% garantizado tus productos, garantizados. Ellos te envían a cualquier parte de, a los 50 estados de aquí de la Unión Americana. Y si estás aquí cerca, te los entregan hasta tu casa. Casa Vaquera San José, patrocinador oficial de Bimbo Alterado. Gracias compadres, gracias por confiar aquí en este humilde servidor. Espero no defraudarlos. Juntos iremos de la mano. Y pues, gracias, gracias a mi Diosito. Gracias a todos ustedes, mis seguidores. No se les olvide participar mañana en un concurso que, a ver qué se nos ocurre mañana, pero estaré premiando un premio para mujeres. Todas las muchachonas del área triestatal están invitadas a mañana. No se les olvide, puede ser un número, puede ser un chiste. Bueno, solo les invito a participar. Casa Vaquera San José. Muchas gracias por fijarse en este humilde servidor. Buenas tardes.